Fuera Buenas compañeros, estamos en Subnautica Below Zero Esto no es un DLC de Subnautica, ¿vale? Yo me pensaba que era un DLC de Subnautica, por eso no paro de repetirlo Porque es que yo mismo caí en el error de esto No es un DLC de Subnautica, es una secuela de Subnautica Yo me pensaba que en Subnautica simplemente iban a ir metiendo expansiones y eso Y de hecho creía que esta era una de las expansiones Below Zero Pero no, es un juego completamente aparte Que ahora mismo está en Early Access, igual que salió Subnautica Así que vamos a jugar, seguramente tenga que empezar de cero Porque no creo que me dejen Que me dejen de esto, coger mi partida guardada, ¿no? No, no me dejan Vamos a hacer un survival, a ver que tal empieza Y no está en español, no está traducido en español todavía Así que si es diferente la intro y esa de como es en Subnautica Pues ya os lo diré Spoiler, hace frío, ya en mi casa también Hola H, en mi casa también un poco En fin, eso, que he tenido que poner el directo a 720 Porque es que el juego me va como el culo O sea, me consume un 100% de GPU Y me va como a 20 FPS si lo pongo a 1080 Así que lo he puesto a 720, al mínimo Y me va a 30 Me va a 30 clavaos ¿Sabes? Bueno, de CPU no consume una mierda Eso sí De CPU me consume menos que el puto OBS Así que, eso Bueno, el juego me lo han regalado No sé si esto entra dentro de la confidencialidad De lo que tengo del contrato con PS4 Experience Sí Podría ponerle eso en el título PS4 Experience Y me... Me llaman clickbait Clickbait, clickbait, clickbait En fin Dice, pero si no está en PS4 No sé si está en PS4 Eso, que el juego me lo han dado en Epic Según parece, cuando eres afiliado de Epic Te van dando case de juegos que vayan saliendo No de todos, no creo Porque supongo que depende más de tu viewership Pero, gracias a los que estáis usando el referido Por cierto, que he visto que... Que he visto dinero, ¿vale? He visto dinero No voy a decir cuánto Porque literalmente rompería el contrato He visto dinero en lo de los... En lo de Fornite, ¿vale? Y gracias Simplemente gracias Así que eso Me van dando jueguitos de vez en cuando En los de Epic Tengo otros dos por probar Uno se llama Genesis Alpha 1 Y otro es el My Time at Portia Que ya me dieron una key para Steam Pero ahora ya ha salido de tener Reaccess Y está en esto Así que tengo que probarlo A ver qué tal Y a ver si carga también Lo de los tiempos de carga Esto no es porque este vaya peor que el anterior Literalmente van igual los dos En... En la otra versión En la versión de Subnautica normal Va exactamente igual Los tiempos de carga son larguísimos No sé cómo es posible Pero es que me tiré la primera vez que cree el mundo En Subnautica Me tiré como 5 minutos Me craseo para empezar Así que mejor todavía Y eso Vamos a ver qué tal tarda ahora Qué tal va todo Según he visto Hay diferentes cosas Quiero decir No es... No es simplemente que haya nuevos biomas Y eso Es que hay nuevas cosas Es totalmente PS4 Experience Los tiempos de carga Iguales a los del Kingdom Hearts 3 Más o menos iguales Sí Pero es alucinante O sea, es que me puse un vídeo De un... De un tío con un... Bueno, que estaba jugando también al... Al Kingdom Hearts Para ver lo... Dónde estaban ciertas ubicaciones De alguna cosa Que no te voy a decir Porque es spoiler Y... O sea, me ponía yo A ver el vídeo ¿Vale? Y decía Vale, el tío ha llegado hasta el sitio ¿No? Y yo todavía estaba en el tiempo de carga Y el vídeo avanzaba como un minuto y medio Yo en el tiempo de carga así Mirando Y dice Bueno, vale Pues ya me sé dónde tengo que ir O sea, me daba tiempo a prender Bueno, en fin Press any button To continue Vamos a darle el espacio A ver qué tal Bueno, como veis está en Early Access ¡Oh! ¿Empezamos ya? ¡Oh! Me dan como una zona ya de guardado Supongo que en la primera Era mejor, probablemente Snussel ¡Eso! Puedo Vale Puedo Puedo quitar la alarma ¡Guapo! Eh... Sí, off Vamos a darle a... Voy a darle Ahí Para apagar la tablet ¡Lol! Estaba la mano por detrás de la tablet Lo habéis visto Súper raro En fin Bueno, ya pone que había bugs y eso Eh... Parece que nos dan Que nos dan ya como una partida empezada Ok No hay que empezar desde cero Supongo que esa es la gracia, ¿no? Aunque sea... Aunque sea un juego distinto Por lo menos empiezas bien Vamos a ver el tabulador Eh... Aquí en la PDA El menú es el mismo Más o menos Diría que está un poco más... Iba a decir pequeño ¿Vale? Pero no es que sea pequeño Es que lo tengo a 7, 20 Eh... Pero digo que... En cuanto a recuadritos Parece ser el mismo tamaño Y todo eso A ver... De esto Photo manager Voice log ¿Qué? Somos diferentes Somos diferentes Pero vamos juntos No entiendo nada Abandone PDA Supongo que aquí me darán un poco de información De que está ocurriendo Se supone que están los subtítulos puestos Pero no he visto subtítulos Ha sido más como una... Como una... ¡Fua! A ver... Eh... Interview Esto es una interview A... Alter application Vale, supongo que... A ver... Vale, ¿para qué has aplicado? Vale, parece ser que hemos aplicado Para ir a este sitio, ¿no? Eh... Vale, se supone que han aplicado Para este trabajo 4.546 billones Billones de personas Vale, eh... Ok, billions Muy bien Billones de personas ¿Quién no ha aplicado? Esa es la pregunta Eh... A ver, no sé A ver... Le está haciendo una interview De por qué está cualificada Para este trabajo Etcétera, etcétera ¿No? Vale Eh... No entiendo No entiendo muy bien Qué es lo que está ocurriendo La verdad Además, xenolinguistic Vale, parece ser que es que La chica esta O el chico de este Robin Eh... Puede... Puede hablar Con los xenos Que no sé quién es No sé quiénes son los xenos Sé lo que son los xenos Pero no sé lo que son los xenos Así que... No sé No... No comprendo la verdad Y esto... Vale, supongo que es que somos nosotros Que hemos aplicado Para un trabajo, ¿no? Y... Y aquí estamos, ¿no? Estamos en nuestra cabina Y todo eso Puedo coger ¿Puedo coger mi traje de agua? ¿O no puedo coger mi traje de agua? Es que hay aquí un traje acuático Y una... Y una máscara ¿No puedo cogerla? Vale, vamos a salir Estoy a cero metros Estoy justo en la superficie Ahora mismo Hostia, es enorme la cosa esta También me he pensado que era Que era un cuartito pequeñito Pero no, ¿eh? Una máquina de café Sin señal Una papelera Esto es un... Esto creo que es para las sales ¿No? Esto te daba agua Y sacaba sales de ello Muy bien Abandones PDA Vale, esto es una plataforma de research Estamos en la superficie Ok Estamos en la superficie Por eso ponía acero No estamos... Estamos por encima del nivel del mar Y supongo que no cuenta ¿No? Como a 150 metros ¿No? Sobre el nivel del mar O lo que sea No veo que haya nada Para poder coger Quiero decir Podemos interactuar con las puertas Pero digo que no podemos coger nada ¿Esto qué es? Esto creo que es una de esto Para craftear cosas Lo que pasa es que está cerrada Esto es una ventana Bastante grandecita La cosa esta Hay lag cuando... Cuando se ven las partículas Hay un montón de lag Vale, un momento Vamos a salir Podemos correr también Podemos saltar también A lo mejor es que no se puede nadar En este este Por eso no teníamos No teníamos el traje de baño Uh, podemos cerrarlo Ok No hay indicador de energía Así que a lo mejor no es algo importante Esta se supone que es una plataforma de... De investigación Que he dicho antes Researcheo Y researcheo no es nada correcto Es una plataforma de investigación Estación 1 Uh Su hermana Y le hemos compartido un útero Vale, tenemos que encontrar a Jeffrey Y esta es su hermana Según parece Dice que han compartido un útero Así que he de suponer Que si han compartido un útero Es o dos cosas ¿Vale? Que el útero de la señora esta Y a su madre Que la señora esta Ha penetrado a su madre Y han compartido un útero No voy a hacer Ninguno en comentarios sobre eso Y... O que sea su hermana Y sean gemelicas Eso es lo más probable Yo voy a... Voy a decatarme por esa ¿Vale? No por nada en especial Vale, hay que encontrar A un tío por aquí, ¿no? Hay que encontrar a alguien No me acuerdo como se llamaba Como se llamaba Ok En fin, dice que llevamos Dos semanas aquí dentro No sé si esto lo construyeron Antes de venir O es que has tardado Dos semanas en hacerlo Pero... Entre tres personas Supongo que tampoco es tanto Eh... Había por ahí un desktop Un deslizador De los que puedes usar para el agua Para moverte más rápido No sé si luego podrás cogerlo Pero ahora mismo hay que buscar a Jeffrey ¿Era lo que ha dicho? No estoy seguro Hay que buscar a alguien ¡Oh, fuck! Se me ha roto el casco Se me ha roto un poquito el casco No, no tengo casco Ahora que lo he pensado No tengo casco puesto, ¿verdad? A ver No, no tengo casco Ni gafas de buceo Ni mierdas No tengo casco Ok Hola Oli Oliwi Destroye a Snowman I wanna be a Snowman Perdón Eh... Ah, no I wanna build a Snowman ¿Por qué le ha puesto su equipo de... De nado A un muñeco de nieve? ¿Cómo me lo puedo explicar? Bueno, hemos roto un... Hemos roto un muñeco de nieve ¿Estará ahí la próxima vez que vengamos? Posiblemente Vale, vamos a bajar Ahí está ¿Qué? ¿What? 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 No entiendo ¿Qué ha acabado de ocurrir? ¿What? ¿Lo habéis visto? Que me ha teletransportado como abajo Y luego como ha subido ¿What? En fin, da igual Eh... Tenemos que encontrar a alguien Pero no parece que haya nadie Por ningún lado No cerca Por ningún lado Es que como... Está esto como muy cerradillo ¿Lo veis? Es que tiene pinta De que este hielo se va a romper Y por aquí es por donde vamos a salir A otro lado Tirando por debajo O algo así Porque a ver El juego se sigue llamando Sub... Ah, es que nos teletransportamos No hay animación de subir escaleras todavía Eh... Es que se llama Subnautica El juego todavía Quiero decir Es una secuela de Subnautica Tiene que haber cosas Por debajo del agua Porque se llama Subnautica ¿Vale? Subnautica Por debajo Del Nautis Del Nautis Nautis el agua Nautis Subnautica ¿Vale? Hay que ir pa'l agua En algún momento No sé cuándo Pero eso Hay que buscar a alguien Está pensando que a lo mejor Jeffrey es un pingüino Porque he visto una foto allí De esta tía con pingüino Así que a lo mejor es un pingüino Vamos a ir pa' allá No hay ningún medidor de estamina Ni nada De hecho no hay ningún... Vale Caca Vale Eso es caca Tomo nota Ok Vale Seguimos a... No me gusta que haya plantas Que... Que creepy Si un poco si Porque parece que tiene un ojo aquí En la mierda esta Y... Al menos no disparan Quiero decir Si disparasen ya rayos láser O algo así Entonces ya tendríamos un problema Pero por lo menos no disparan Solo... Te queman Por contacto No sé Serán venenosas Supongo Pero es súper creepy Que te miran al pasar No sé Sí, da igual Que digo Que no hay ningún indicador de nada Salvo lo de los metros Así que he de decir Que tenemos que ir bajo el agua Sí o también Hay un indicador de profundidad ¿Cuándo? No sé ¿Estaremos en el mismo mundo? Eso sería... En el mismo mundo Que se desarrolla Subnautica Pero en otro sitio Eso sería... Eso estaría guay Igual es un simulador de escalada Pues... Igual sí Y tienes que subir No es de profundidad el indicador Es un indicador de altura Bueno, altura es también profundidad Pero ya me entendéis No es para arriba En vez de para abajo Vale Frío hace Mola porque va así Como con el traje de neopreno este Y con unas chanclas de estas Paradas ¿Sabes? Va con unas chanclas de esas de nado Para... ¿Sabes? Las que son como... ¿Cómo se llaman? Calcetas no son ¿Cómo se llaman? No sé Va con unas chanclas ¿Vale? Punto Y... Y está sobre el hielo No con unos zapatos de estos... De estos gordos con pinchos No, 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 no Unas chanclas de neop... Aletas, eso Unas aletas De neop... Ahí está Vas con eso sobre el hielo Sin ningún tipo de problema Yo diría que sí Parece el mismo mundo, ¿no? Bueno, por lo menos Tienen la misma tecnología Toda esta mierda se parece mucho A lo que había en Subnautica normal ¿Vale? No sé muy bien cuál es mi trabajo La verdad Quiero decir Mi trabajo ahora mismo Es buscar a Jeffrey Pero no sé cuál es mi trabajo El por qué estoy aquí Lo ponía en el S Pero es que me ha dado un poco de pereza Hay una máquina de café aquí Haces un espresso No lo puedo dar, ¿no? No lo puedo dar Y no tiene tampoco vasos Acceso denegado Dice ¿Cómo sabes mi nombre? Vengo en paz Vengo en Son de Paz Jeffrey, sí Es Jeffrey Vale, os resumo lo que ha pasado Hemos entrado ¿Vale? Y el mismo este ha dicho Oye, párate ahí Párate ahí Que no tienes acceso autorizado Y ha dicho mi nombre Ha dicho Robin no sé qué No me acuerdo del apellido Ha dicho Robin no sé qué Entonces ha dicho Si intentas pasar Te destruimos ¿Vale? Te metemos un misil por el culo Algo así entendido ¿Vale? No exactamente con esas mismas palabras Pero he denotado En las palabras del robot este He denotado Que me iban a meter un misil por el culo Eso o una sonda Más o menos Es un alien ¿Vale? Son cosas que hacen los aliens Y Luego entonces Hemos llamado a nuestra hermana Supongo que la hermana Y hemos dicho que Oye, que se ha encendido el edificio Y que no hay rastro de Jeffrey Pero que probablemente esté dentro Porque por algún motivo Jeffrey sí que debe de tener acceso No sé Vamos a entrar Que le den ¿Puede ser que el juego no se escuche en el stream? Yo me A lo mejor se escucha muy bajito Eso puede ser Pero yo estoy escuchando Yo veo la barra de sonido Quiero decir Yo veo la barra de sonido moviéndose Voy a darle más volumen Porque lo escuchaba muy fuerte Pero yo veo la barra de sonido Estaba en verde O sea, no llega La barra de sonido no llega a tocar El nivel amarillo Que es donde está ahora mismo mi voz Vale, ahora sí es eso Que está simplemente muy bajita ¿No? Vale Insert tablet No tengo tablet 4 4 4 4 No No es bueno Eh Aquí va a haber una tablet Dio, yo voy a acertar la primera No Abandoned PDA Vale ¿Va a haber aquí una contraseña o una tablet? 4546 A lo mejor es la contraseña 4546 A ver Durante la ocupación A lo mejor 4546B Es el nombre del planeta Estoy pensando No son 4 O sea, no son 4546 billones de personas Aplicándola esta A lo mejor es el nombre en código del planeta Eso puede ser, ¿vale? Que antes lo he dicho como muy convencido Pero es que no me estaba fijando mucho al leerlo Eh Una misteriosa raza de Sí, tiene más sentido, ¿verdad? Un poquito más sentido Porque he dicho Son muchas personas Ahora que lo estoy pensando De hecho, son muchas personas Eh Eh Vale Han seleccionado una cantidad de sitios Alrededor del planeta Para construir sus lugares Estos Son como sus zonitas de estas De tal Eh Parece que estamos en una de ellas No parece ser Estamos buscando O sea, tenemos un De estos de researcheo Que no me sale otra vez el nombre De De researcheo, ¿vale? Vamos a llamarlo researcheo Porque no sé el nombre En español Así que estamos en una de ellas Que se llama las cero Se llama la número cero Site cero Y Eh El sector cero contiene una No familiar O sea, supongo que son De investigación Eso, gracias Eh Son Contiene un número De 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 santuarios Alienígenas Que son Son familiares Que ahora son familiares No sé No entiendo muy bien Si no, lo que quiero comentar esto Eh Vale ¿Qué es lo que sabemos? Eh La zona congelada De la mierda esta O sea, la zona lleva congelada No Bajo el hielo Perdón Eh Cientos de años Ok Dormida hasta este día Por eso ha dicho que está Bueno, la chica ha dicho Que se ha encendido de pronto ¿Vale? Como que no tendría que estar Encendida La zona esta Que a lo mejor La otra Ha dicho que a lo mejor Es por la Por la Por la tormenta eléctrica Que ha habido Que no sé si veis Que por ahí están saltando rayitos Y cosas, ¿vale? Dice que a lo mejor Se ha encendido La La energía de esta zona Por la tormenta eléctrica Porque nos lleva Ciento y pico Lleva cientos de años Aquí Metía bajo el hielo Eh Vale, dice que Lo que saque allá adentro Está protegido No sabe nada Aquí son las facilidades No lo que tenemos para Bueno, lo que nos han dado Lo que nos han dejado Para poder Para poder quedarnos aquí Y El War Dogs Este Alteran No sé qué Background Vale, me dan un background Del personaje, ¿no? Me dicen Sam Que supongo que es mi hermano Mi hermana No estoy seguro Eh Sibling Hermano Sí, es hermano Robin Goodall Es Que es un contract Independiente Es como un Sí, un contratista Digamos Eh Tiene 48 años Ok Esta soy yo Eh Soy una Xenolingüistic Supongo que es porque Entiendo el lenguaje De esta peña Por eso estoy aquí Y Compartimos un útero No son hermanos gemelos ¿Vale? Son simplemente hermanos Compartieron un útero Pero en diferentes periodos De tiempo Claramente A menos que el otro hermano Se pasase unos 20 años Dentro del útero Esperando a que saliese esta Diría Que Fue en diferentes periodos ¿Vale? Más o menos Me entiendo yo Eh Boyslog Si esto es lo que han estado Hablando las hermanas Pero no hay Perdón No hay Contraseña Ni PDA Insert tablet No hay tablet Que insertar Me ha dicho que me vaya Así que voy a ir Para dentro ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar Vale, pues tenemos que irnos No hay contraseña Por ningún lado Si me parece Así que vamos a la base Porque se nos ha cortado La comunicación Ha hecho como un Ahora que es Que está lloviendo fuera Dios mío La carga de las texturas Venga va Vamos para afuera Que a lo mejor Ya es de noche Efectivamente Es de noche ya Easy Y por algún motivo Hay fuego por ahí No me gusta mucho El fuego ¿Vale? En un sitio Que tendría que ser Todo hielo No me mola mucho El fuego No voy a engañar Porque fuego Significa que Algunas de nuestras máquinas Están llamadas ¿Vale? Es gracioso Porque todo se tiene Que ir a la mierda En todos los En todos los Estetes subnáuticas Todo se tiene que ir A la mierda Es obligatorio Esto antes no era así Creo Este es otro camino ¿Puede ser? ¿Tengo alguna linterna? No tengo linterna Fuck No podía hacer otra cosa ¿Vale? La caída es la caída ¿Qué son estas plantas? Estas plantas no estaban antes Por ningún lado ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Me he quedado Me he quedado como encajado En el S Porque me he metido En un huequito Por ahí ¿No? Parece Sí Vale Estoy dando como Toda la vuelta No puedo dar más La vuelta Se ha caído la escalera Se ha caído la escalera Se ha caído la escalera Fuck Se ha caído la escalera Eh pues tenemos un problema Si me meto ahora en el hielo Vamos a morir ¿Verdad? Se ha caído la escalera ¿Lo veis? ¡No! Dice que el viento Va a ser letal El viento No vamos a poder salir a la superficie Vale Ha dicho que mi PDA Ha cambiado a modo supervivencia Por eso el HUD me ha cambiado Ok Pero tenemos un problema No hay oxígeno Es curioso ¿No? Que bajo el agua No haya oxígeno ¡Mira eso! ¡Plantas de oxígeno! ¡Plantas de oxígeno! Eso mola A ver Antes también había plantas de oxígeno Pero eran que sacaban ¿No? Que hacían la fotosíntesis Y Bajo el agua Y sacaban Sacaban bolsas de oxígeno Vale Respiramos aquí un poco Ok 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 Ahora es que va El viento va a ser letal Y bueno Ha dicho también Lo de la PDA Que nuestra zona Ya no es segura No sé por qué no es segura A lo mejor es que la tormenta Nos ha caído un rayo encima Y ha reventado todo ¿Puede ser? ¿Hay alguna forma de De ir para allá? ¿Puedo subirme al hielo? Puedo subirme al hielo Pero no puedo Bueno Porque estás nadando aquí Respirar es malo No respiréis Es verdad No hay que respirar Respirar es malo Para la salud Si respiráis mucho Morís Si respiráis muy fuerte Morís también No release No release ¿Para qué? He visto aquí un ¡Uy! Ya puedo coger cosas Vale Pero tenemos un problema Porque no tengo nada Para craftear Ni nada ¿Dónde tengo que ir? Quiero decir Yo puedo coger algo Que me dé la gana Y eso vale Ok Pero Quiero decir No puedo ¡Oh! ¡Oh! Vale Vale ¡Uuuh! Un hábitat Un hábitat temporal Tengo aquí un pingüino ¿Veis los pingüinos? Hay pingüinos Pero son pingüinos Son exactamente iguales Que los pingüinos normales Quiero decir Hacen lo mismo Que los pingüinos normales Pero tienen un ¡Acabo de meterme Un pingüino en el bolsillo! Dime que me acabo de meter un Me acabo de meter Un pingüino en el bolsillo Sí, sí, sí Totalmente Me he metido un pingüino En el bolsillo En fin Que nuestra hermana Nos va a mandar una ¡Eh! Mira eso Ahí hay algo Nos va a mandar un pop de Goti 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 ya Goti Me he metido un pingüino Mi hermana me va a mandar Un Una Un pot De esto Para un hábitat temporal Que supongo que es lo mismo Que teníamos en el primero ¿No? Que es como las hábitats De estas de De supervivencia De estos de Perdón De escape Supongo que será más o menos Lo mismo Hay ahí un satélite O algo así parece Así que diría yo Que tendrá que haberme Lo mandado por allí ¿No? ¿O me sigue? A ver Digo yo que será eso ¡No! Está allí ¿Qué? ¿Qué? Que allá hay un Allá hay una nave Bueno en fin Da igual Me la han dado bajo el agua Según parece ¿No? Bueno da igual Tengo un pingüino en el bolsillo ¿Puedo sacar el pingüino? ¿Puedo sacarme el pingüino del bolsillo? Espérate ¿Me lo puedo poner en la barra? No me puedo poner el pingüino en la barra de ítems Eso está un poco mal Quiero decir ¿Puedo coger un pescado pero no un pingüino? Bueno Bueno, vale Vale Ahora es redonda ¿Usar fabricador desde fuera? ¿Podemos usar el fabricador? Podemos usar el fabricador desde la parte de fuera En fin Los bugs Sí, es lo mismo Es lo mismo Open storage Vamos a meter un pingüino en el armario Sam, he conocido en el hábitat ¿Alguien de Jeffries? Nada ¿Y la posibilidad? Dice mi nombre Necesito saber por qué Sé Haz algo para comer Estén equipados Tengo respuestas De ahí Lo haré Vale Pues ha dicho que no hay ninguna señal de vida de Jeffrey Y que Y la tía me ha dicho que me haga algo para comer Vale Quiero decir Tengo Tengo un pingüino ¿Puedo comerme un pingüino? ¿Puedo comerme un pingüino? Por favor, dime que me puedo comer un pingüino Cooked food Water No puedo comerme un pingüino Todavía Todavía No puedo comer un pingüino Todavía Es importante lo de todavía, ¿vale? Aún No puedo comerme un pingüino Eventualmente Supongo que sí Vale Vamos a hacer algo para comer Ok Básicamente es lo mismo que en el anterior Solo que ahora es más pequeñita Y no tenemos nada, nada, nada Para empezar Literalmente es que no tenemos ni un puto extintor Ok Vale, pues Uno Dos No, de hecho, espérate Consumir Consumir No puedo comerme un pingüino Pero supongo que eventualmente sí No tengo ni un cuchillo, ¿eh? Tienes un pingüino Tengo un pingüino Pero no puedo atacar con un pingüino Creo No lo de tan nada más Bueno Eh, ve por aquí pescadito Me gustaría poder hacerme un cuchillo de pingüino O sea Eso me volaría un huevo Un pingüino Usarlo como arma Puedes usar un pingüino como arma Eso estaría guay Muy guay Hay que mandar feedback, ¿vale? Le damos al F8 y mandamos el feedback I want a weapon made of a penguin Of an alien penguin Voy a mandarlo un momento F8 F8 Feedback I want a weapon made of a... Of a alien penguin Pengu... Penguin Of an alien penguin General Bueno, es gameplay Es feedback, es gameplay Es gameplay Quiero decir Penguin No sé cómo se escribe penguin ¿Cómo se escribe penguin? ¿Cómo se escribe penguin? Penguin Penguin, ¿no? Penguin Es penguin ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe penguin? To submit Click One No sé No sé Frame rate Bueno Penguin ¿Cómo se escribe penguin? A ver ¡Traductor de Google! Es que no tengo a cortana No puedo decirlo O sea Lo he dicho Pero más como Penguin 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 ¿Lo he escrito bien? Lo he escrito bien Es penguin Lo he escrito bien en la primera Me estáis haciendo dudar De mis propias capacidades Para el inglés Yo que he estudiado en Oxford De hecho, espérate Copia aquí Y vamos a hacerle una foto Al pingüino Vamos a hacerle una foto Dentro Vale Al pingüino Quiero decir Sí, coño Vale, vale Aquí Vamos a entrar a la base Vale Abrir el storage Pengling Se llama Vale F8 Aquí está Para que le ponga la foto ¿Vais como que se manda una foto De este? Enter Uremail No Sending 100% sending Vale Y ahora Vamos a dar Vamos a dar feedback De verdad Vamos a dar feedback De verdad Vamos a decir Que se puede acceder A la esta Use Fabricator Ahí F8 Eh Outside the habitat Es habitat No en inglés Habitat Vale Bug Muy bien Eh Supongo que gameplay ¿No? Bug gameplay Más o menos Submito Click one Ahí está Bueno The base Supongo que se puede Que se puede llamar Vale Vamos a hacer un poco más de comida Pero esta vez con Con unos boomeranes Y vamos a ver que se puede hacer Con la ribbon plan Supongo que cuando vayamos Consiguiendo cosas Eh Nos dan No puedo hacer comida No puedo hacer comida Con el Si Que pasa Ah que es que lo tenía En el Perdón 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 Es que Mi cerebro ha dicho Ha desconectado un momento Vale Mi cerebro ha desconectado Un momentito cortito Nada más Vale Pero ya está bien Ya estoy guay Eh Ok Esta Y Consumir Esta Ok Vale Ya diría que tenemos suficiente comida Mi cerebro ha desconectado un poquito Y lo que he hecho En vez de cogerlo Vale Lo sé Lo he sacado Uh No eh No Mal Mal Vale Pues tenemos que buscar piedrecitas Como Como antes Hay que buscar piedrecitas Piedrecitas de esas pequeñas De hecho voy a coger más Balones de estos Porque nos hace falta Porque nos hace falta Agua Sumado que como me los puedo comer Eh Sin freírlos ni nada Uy Poco oxígeno Poco oxígeno Oxígeno Venga va Ahora supongo Que lo suyo será Intentar llegar hasta la Hasta la base De alguna manera Porque Está el Porque había Cosas ahí para poder usar Tipo Tipo el deslizador ¿Sabes? Toda esa mierda A lo mejor Como tenemos que Investigarlo y todo eso Necesitaremos un poco de Necesitaremos un poco de Exploración ¿No? Para llegar hasta allí Eh Cuarzo Si Cuarzo No sé muy bien Que es lo que me hace falta Para Para fabricar lo que sea Pero como igualmente Tenemos que buscar minerales Da igual que Da igual que me ponga a mirarlo Quiero decir Lo que primero necesitamos Es el escáner Supongo que es el escáner Lo primero Porque tenemos que Investigar cosas Eh Mira ¿Ves? Aquí está Aquí hay un fragmento Del Sigslide No sé si esto es el El este Para ir más rápido La verdad Pero supongo que sí ¿No? O sea quiero decir Pocas cosas pueden ser más A lo mejor puede ser El brazo de un robot Vale Vamos a tener que bajar Un pelín más profundo Vale Va a ser un problema esto Porque La cosa es que ahora Va a haber viento ¿No? Ha dicho Ha dicho que es un viento Letal Vale Más Cuarzo Creo que es Ok Hay una cosa En el movimiento Un poco rara Uh Vale La esta de gravedad Vale Esto es que Podríamos lanzar Bolas para explorar ¿Sabes? Con las bolitas esas Ok Está todo más o menos Cerquita Quiero decir Los Los objetos Que supongo que es que Han explotado La base ¿No? Supongo que es la idea Explota la base Y todo se ha esparcido Igual que con el Que con el original Hay ahí un De eso Igual que en el original Que explotó la Que explotó la nave Vale Pues aquí lo mismo Ha explotado nuestra base De De Resercheo De investigación Resercheo No sé que es lo que me pasa Con el resercheo Ha explotado nuestra base De investigación Eh Otra pelota Es otra pelota Y otra pelota más No sé cuántos Trozos serán Pero es raro Que me dejen Que me dejen A lo mejor ya tengo Algunos Perdón Algunas construcciones A lo mejor ya las tengo Desbloqueadas de principio Vale Y Hay que buscar Materiales Escasea bastante Los materiales Según parece Eh Eh Pescaillo 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 Mío Mío Ah no Este es Este ya lo he visto No sé Da igual No Este es nuevo Este es nuevo Se parece mucho Al de Al del principio De subnáutica Pero no es igual Si veis Este tiene marcas Y es de otro color Eso es lo que han cambiado El sprite Vale Quiero decir No No es que se diferencien Mucho los dos Pero son diferentes No sé muy bien Por qué son diferentes Así en general Supongo que porque Este es de un idioma frío Puede ser Y los otros Los Eh Los globos Estos Que te dan agua Eh Supongo que es porque Están en todas partes ¿No? Este solo está en los biomas fríos Y esa es la justificación Claramente Es el mismo planeta Porque hay la misma tecnología La misma La misma Las mismas especies autóctonas Y toda esa mierda Así que yo supongo Que es el mismo planeta De subnáutica A lo mejor Nos encontramos la aurora Por aquí En subnáutica A uno Y ya habrán visto Que hay recursos Por aquí Que nos interesan Que si un chaval Si un chaval Se ha podido construir Un cohete Un chaval Un tío solo Se ha podido construir Un cohete Para salir al Al espacio exterior ¿No? Digo yo que habrá Cosas interesantes ¿No? Lo que haces es conquistarlo Sí, bueno Miran Oye que a lo mejor Hay recursos Que nos merece la pena Buscar ¿No? Por este planeta Y tal Aunque sea mucho Mucho agua Y tal Nos interesa ir para allá Y a lo mejor Eso es lo que estamos haciendo Ahora ¿No? Hemos mandado Un grupo de investigación Y eso somos nosotros Somos un grupo de investigación A lo mejor Nuestro trabajo ahora Es investigar Que ocurre con Con la vida alienígena De este planeta Aunque más o menos En subnáutica A uno se Se sobreentiende Que es lo que pasa Con la vida alienígena En el planeta Que era una civilización Antigua y tal Y Y eso Que tenían fuentes De energía De energía chachis Y ya está Más o menos Ese sería el resumen Estará todavía El Leviatán El El bicho grande este Que si te alejabas mucho De donde podías ir Te reventaba el culo A lo mejor sí O sea Ese sería Ese sería La esta Es el mismo planeta ¿Vale? Esa sería La revelación Hashtag Es el mismo planeta No sé que bicho es ese Pero no me gusta No me gusta mucho Eh Oh Mira Otra vez Un experto En lore de subnautica He jugado bastante A subnautica Pirata He jugado pirata Pero He jugado bastante A subnautica Quiero decir Bastante Me conozco el juego No de pe a pa Pero Puedo jugar Sin tener que leerme Una guía Para hacer tal cosa Quiero decir Si tengo que hacer tal cosa Pues digo Vale Sé donde puedo encontrarlo El como hacerlo O sé Sé cuanto tengo que esperar Para Dios mío ¿Qué es esto? No me jodas Lanza oxígeno Es un pez Que lanza oxígeno Este pez es la bomba ¿Puedo hacer foto? Sí, sí, sí Puedo hacer foto Este pez es la hostia Lol Mola un momento Espérate Con este pez Podemos hacernos el día ¿Eh? Podemos guiar a este pez Para que vaya por donde nosotros queramos ¿Puedo acercarme? No me mata Y cuando necesitamos oxígeno Esto es nuevo Esto mola un huevo ¿Ves? Estas mierdecillas Molan Vale ¿Cómo mola, colega? Titan Holefish Se llama Titan Mola un huevo Es súper raro El pez Quiero decir ¿Cómo cojones Se está nadando? No sé ¿Está moviendo la cola? Ah, está moviendo la cola Pero muy lentamente ¿Sabes? Está moviendo la cola Pero apenas O sea, poquito a poquito No le molesta Que le saque Que le saque el oxígeno Se ve que no le hace falta Vamos a coger cosas por aquí Ese pez Ese pez es colega ¿Vale? Si puedo me lo llevo a casa Ese pez es hermano Está un poco oscurito ya A lo mejor tenemos que volver a casa Este pez es mi cole Mi cole colega Vale No, cole de colegio Ah, es que Vale, no es que sea de noche Es que Estamos debajo del hielo ¿No? Supongo que la luz se Se va un poco a la mierda Ok, pues necesitamos Necesitamos construir cosas Creo que tengo cositas ya ¿No? Para hacer Tengo un montón de oro O sea, de oro De copper De cobre, perdón Que no me sale el nombre Así que supongo que con eso Ya debería poder hacerlo No hay restos de De metal De titanio Por ejemplo Antes el titanio estaba por todos lados Porque encontrabas piezas de la Encontrabas piezas También está haciendo de noche Porque encontrabas piezas de la nave Por todos lados Y había un montón de De eso De titanio Pero ahora mismo no Ahora mismo hay como mucho más cobre ¿Eh? No, no quería cogerte Perdona A ti no te quería coger Quiero decir No es que no me gustes Es que ya tengo un pingüino ¿Vale? Perdona Es que ya tengo un pingüino O sea ¿Y si soltamos al pingüino en casa? ¿Y si soltamos al pingüino en casa? Puto furro Oye Que te denuncio ¿Y si soltamos al pingüino en casa? Vamos a ver si podemos soltar al pingüino en casa Por favor Quiero ver si te voy a poder Traer un pingüino en casa Por favor Vamos a llamarle Jeffrey ¿Vale? Va a ser nuestro amigo imaginario Jeffrey ¿Dónde está Jeffrey? ¡Tú, Jeffrey! ¡Jeffrey! ¡Jeffrey! Jeffrey, mira Jeffrey Ahí está Jeffrey, sal No nos deja soltar al pingüino en casa No Que putzón Nos deja soltarlo en el agua Que putzada Lo han pensado No podía haber un bug No podía ser un bug ¿Verdad? No podíais hacerlo un bug ¿Verdad? ¡Ah! Durísimo, eh Yo estoy decepcionado Yo estoy triste Estoy triste Triste, triste Vale Deployables Esto es nada Recursos Basic material Nada Vale Copper wire y battery Muy bien Pero Cured food Vamos a hacer este Hemos conseguido un poco de sal ¡Qué pena, tío! Hubiera molado un montón Tío Vamos a hacer dos y dos ¿Vale? Dos para agua Y dos para comida ¡Qué putzada, tío! Hubiera molado muchísimo Hubiera molado muchísimo En fin, da igual Vamos a hacer Vamos a hacer un copper wire Y una batería Y a lo mejor a partir de eso Nos dejan Nos dejan hacer más cosas Batería Un cristal Necesitamos titanio, parece Fiber mesh Silicon rubber No hemos desbloqueado El titanio siquiera Personal Tools Battery glass Battery titanio ¿Tengo titanio? ¿Cuándo conseguí titanio? ¿Lol? Vale, escáner Vamos a hacerlo Muy bien Básicamente la necesita principal Y esto una flashlight Muy bien Vamos a hacerla también Vamos a hacer otra batería En esto Ribbon plant necesito Vamos para abajo Porque con el Cosa este es que podemos investigar E investigando Vamos a cogerla Vamos a cogerla Quito escanear Porque investigando Podemos hacer más cosas Así que es importante Tener el escáner Vamos a coger dos más Así que vamos a hacernos un Vamos a hacernos un Equipment Uh, hemos desbloqueado Ahora también de esto Vale, vamos a hacer Batería Ajá Y Y, 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 y Y, y ¿Dónde está? Personal Tools Flashlight ¿Ves? Cuando vamos haciendo cosas Se desbloquean Tengo titanio Vale, me va a mandar las coordenadas De algo No sé exactamente qué Pero me va a mandar las coordenadas De algo Vale, tengo la flashlight Vamos a salir Porque hay trozos Que me interesan Conseguir de O sea, piezas Que me interesa conseguir Eh, como las del De esto para moverme Más rápido y tal Eh, mira esto No sé si es que Mira, he conseguido El titanio de eso Vale, es que he conseguido Más del que Del que pensaba Quiero decir He roto más De lo que pensaba Pensaban que era De hecho Eh, vamos a Investigar Pinecarita Está muerto ¿Estás muerto, colegui? Está muerto, sí Lol, que lo ha matado Uy, fuck Eh Vale, me va a mandar las coordenadas De algo O me las va a mandar No sé exactamente Qué es lo que ha dicho Lol, otro Un pingüino muerto también ¿Qué ha pasado? Este pingüino está muerto ¿Verdad? Quiero decir Está flotando en el aire O está dormido Está dormido en el agua ¿Está vivo o está muerto? No, no, está vivo Está vivo Lo que pasa es que Está como adormilado ¿What? ¿Así duermen los peces En este mundo? Muriendo Eh, me dice que No he investigado El de este Lol Vale Eh, hay que encontrar El pot este Mira, ahí está La suplica Che, supongo que me darán cosas Vamos a ir primero para allá Que no parece estar muy lejos Y si encontramos algo Para investigar de mientras Pues chachi pistachi Ahora con la flashlight Podemos ir de noche Que esto me viene muy bien Para coger recursito Porque debajo del hielo No se ve una mierda Ahora mismo Ni siquiera es debajo del hielo Que simplemente estamos Estamos por la Por el de esto Por la mañanica Y no se ve nada Pues imaginaos Vale Está poco lejos Que he pensado Está bastante cerca Pero no está cerca Está lejillos Vale Vamos a salir Está bajo el hielo El El cosa este No sé exactamente Qué es Está por el hielo ¿Verdad? Quiero decir Está por abajo Porque parece como que Puedo subir por aquí ¿No? ¿Puedo hacer un poco de parkour? ¿No puedo hacer parkour? Vale Puedo atravesar el hielo Eso está bien siempre ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Puedo hacer parkour? ¡Puedo hacer parkour! ¡Puedo hacer parkour! ¡Puedo hacer parkour! ¡Muy bien! Vale Parkour Vamos a quitarnos la esta Porque es que Power 96 La mierda esta también Va con energía ¡Uh! Eso es malo Eso es malo Quiero decir No es que sea malo per se Es que Quiero decir Antes no era así Está lloviendo ¿Verdad? Creo que está lloviendo Ahí hay algo También Si lo veis Hay como una cosa Como si fuese de piedra A ver Prefiero ir por aquí arriba Porque por aquí puedo correr En el agua no puedo correr Y tengo que estar saliendo Y bajando todo el rato ¡Guay! El parkour Madre mía Si el puto amo Perdón Bueno A menos no está A 100 metros ¿No? Que a 100 metros Tendría problemas Para volver a subir ¡Uh! ¿Qué es esto? Intenta investigar La mierda esa ¿Puede ser? ¡Ah no! Vale Creep buying Vale 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 A 90 metros Está Ok Vamos Hay un Una buena cantidad De cosas por aquí Pero no vamos a entretenernos No vamos a entretenernos Porque es que nos van a reventar ¡Uy! Mira eso Vale Oh High capacity Vale Me han dado un La receta De un tanque De esto Vale Me han dado la receta De un tanque Hay que subir ya Ya Sí, sí, sí Ahora Ahora estamos contigo Me han dado la receta De un tanque De oxígeno ¡Yuhu! Vamos para abajo Que había un montón De cosas Para coger ¿Vale? Así volvemos a casa ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no me deja? Es decir ¿Veis que no se quita El marcador? ¿Por qué es eso? ¿Por qué no se quita El marcador? ¿Hay algo más Que coger aquí? No parece Que sea Por eso Vale Sal Sal Mierda Otra vez He hecho la tontería Esta De ir para abajo Para coger cosas ¿Sabes? Y me han tenido Mirando otra vez La tontería Que ella De lo Ok Intake ¿Qué ha dicho Sick Fluid? ¿Qué ha dicho Sick Fluid? ¿Qué fluido Se me ha metido? ¿Qué ha dicho De fluido? No he entendido ¿Qué ha dicho De fluidos? No me ha gustado Eso de fluidos Que se me han metido ¿Cómo que se me han metido fluidos? Ha dicho Intake De fluidos ¿Qué ha querido decir Con eso? No me he enterado Ha dicho Sick Fluid Algo Vale Crip Vine Esto va a ser Para hacer La El aceite Esto va a ser Para hacer El aceite Son iguales Que las otras Que las otras Eran de color verde Pero estas son en rojo Esa es la diferencia Eso es lo que ha cambiado Violet View Ok Antes he encontrado Las mierdas aquellas Para poder El deslizador Y todo eso La receta del deslizador Y ahora no lo encuentro Ahora que tengo El de esto Para poder investigar No lo encuentro ¿Sabes? Cágate Obviamente No podía ser de otra forma Vale Lo suyo Es intentar pillar Lo que podamos Mientras volvemos a casa Para hacernos El tanque de oxígeno Eh Mierda 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 Hay un cubito de hielo Hay un cubito de hielo Mierda No 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 Uf Madre mía Ey ¿Cuántos son? ¿Cuántos fragmentos son? Oh Ya lo tengo Muy bien Limestone Esto no es No, titanio Eh Es que tenía la misma forma Que el mierda este De Otra vez Yendo para allá No, para allá Tengo que ir para allá A ver si encuentro el El este Mira aquí ¿Cuántos son de este? ¿Dos también? No, son tres Uh, porque el de gravedad son Porque el de gravedad son Son dos Y este son tres Lol Uh, perfectísimo Vale, debería estar por aquí Las demás piezas Porque me encuentro Verla encontrar Mira, allí hay otra ¿Verdad? ¿Es otra? Pues una limestone Es una limestone Hashtag Estoy ciego Hashtag es posible Lo de Hashtag Entenderás Bueno, es que no lo vais a entender Porque es una referencia A Kingdom Hearts Vale, y aún no se ha subido Toda la serie Pero lo de Hashtag Es una referencia A Kingdom Hearts Ya lo entenderéis Si lo jugáis O si veis la serie El Hashtag es una referencia ¿Vale? Por eso lo digo ahora Todo el rato Eh, allí hay otro Eso sí que es Eso sí que es Porque tiene Tiene colorcillos Y me estoy quedando Sin agua Así que hay que beberse Ya un pez Beberse un pez Sí ¿Vale? Beberse un pez Es correcto El término Beberse un pez Es correcto Será por el Instagram Ese del que he visto Captures por Twitter Sí Básicamente Es que ponen Como 25 putos Millones de Hashtags ¿Vale? Digamos que es que Bueno, el lore Supongo que es que Cuando le dan Un móvil A todos los personajes Todos se hacen Instagram Y todos están en Instagram Todos, eh Pero todos, todos, todos Todos tienen un Instagram Y entonces Todos se ponen a decir Tonterías muy grandes Y todos ponen Como 50 millones De Hashtags Yo al principio Pensaba que era Que era Peña, ¿no? Que era Peña Bueno, que eran developers ¿No? Que habían hecho Como si fuese gente Diciendo Que guapo el juego No sé qué Porque yo que sé Por los memes Supongo Bueno, tampoco Tiene mucha gracia Pero no, no Es que son los mismos Personajes del juego Los que tienen El Twitter ese O el Instagram ese Vale, este es el último Ahí está A ver si llegamos A ver si llegamos A ver si llegamos Y lo podemos hacer Tal cual llegar Vale Se me hace muy raro Que esto salga Eh Voy a beber agua Se me hace muy raro Que esto salga Como un juego Un juego independiente Y no como Y no como un DLC O como una expansión De Subnautica Porque esto me recuerda Mucho a lo que hizo Ark ¿Vale? Y Ark Sabemos que lo que hizo No es algo bueno ¿Vale? Ark lo que hizo Básicamente fue Coger el juego De Ark ¿Vale? Y cambiar Cambiar el sitio ¿Vale? Básicamente Expandir el juego Es una actualización Del juego ¿Cuál es el precio? No tengo ni idea Pero no creo que es muy caro Voy a mirarlo ahora Un momento Vamos a llegar primero a la S Y os digo el precio Que tengo que entrar Tengo por cierto Que me han dado referido Para este Tengo por cierto El referido Del juego Por aquí Así que Mientras te lo mando a ti Yo me lo abro Una pestaña En oculto Porque es que Si lo tienes No te dice Que precio tiene Milo 0 Ahí está Voy a ponerlo por el chat Ahí está Voy a abrirmelo En una ventana En incógnito Y me dice El precio Está a 17 euros Más o menos A ver No es muy caro Está bien para Una expansión Supongo Teniendo en cuenta Los precios Que le pone Los hotdeas Está bien para una expansión No es muy caro Pero en general El juego original No era caro tampoco Quiero decir Si esta expansión Fuese una expansión Probablemente costaría 9 euros Aún en Early Access Da igual si sacas una expansión En Early Access Da igual Quiero decir Si lo que piensas Es expandirlo Puedes sacar No el juego de Early Access La expansión en Early Access Es raro Porque es raro Pero Poder puedes hacerlo El problema es que Lo han puesto como un juego Separado Y eso implica Que te tienes que comprar Otro juego Es raro ¿Vale? Quiero decir Se me hace raro Porque lo hizo También ¿Cómo se llama? Esto Ark Y es Una mala práctica Solo quiero decir Coger un juego Que ya está hecho Volverlo a O sea Y cambiar de texturas Y mierdas Para que parezca Otro Y venderlo Como si fuese otro Da igual el precio Que le pongas Es raro Es decir No es muy chachi 17 euros Dicen No es muy caro Incluso para ser una expansión Pero No sé Quiero decir Ahora ¿Cuál es el punto De Subnautica 1? Que está terminado Muy bien Este claramente Han cogido La última versión De Subnautica Bueno La última En la que ya han empezado A hacer esto Y han empezado Con otra Así que No sé ¿Dónde deja eso A Subnautica? No estoy seguro No estoy seguro Simplemente no estoy seguro Es raro Es lo único Es raro Vale Siempre me equivoco De esto ¿Qué es esto? ¡Ey! Lubricante y batería Vale Pues vamos a ver A ver si puedo hacerlo ¿Puedo hacer lubricante? Lubricante Muy bien Lubricante Y creo que la batería Es fácil de hacer Porque he hecho ya Un par de ellas Eh... Tu Electronic Ribbon Plant 2 Vale De estas hay justo aquí debajo De estas hay justo aquí debajo Las Ribbon Plant Son estas de aquí Muy bien Eso es una Y me hace falta otra Tenemos el deslizador Ya con esto, eh Debería estar por aquí cerca Están como en cuevitas Más o menos Para mí Acabo de pensar un momento Tengo espacio Para llevarme la Ribbon Plant Sí, son solo una Deberías hacerte El... El... El de esto El tanque de oxígeno Antes que el deslizador Debería hacerme lo que me salga a mí De las pelotas Perdón No, a ver Si, en verdad sí Quiero decir, sí Probablemente me lo tendría que hacer El problema es que El deslizador me mola más Que el tanque de oxígeno Quiero decir Ir más rápido hacia afuera Me es más útil Que aguantar más Más trato dentro Porque en general Hay que moverse mucho En este juego Así que Eso Simplemente quiero hacérmelo primero Tampoco es Quiero decir Seguramente el tanque Me lo puedo hacer también ahora Así que No creo que el tanque Necesite Una batería Pero A lo mejor sí Vamos a verlo Batería Ok Personal Tools ¿No? Deployables Aquí está Attract Light Objects Vale Esto lo que hace Es atraer objetos LOL Atraer objetos Atraer objetos Súper raro Dice que esto Atrae cosas Vale Un momento Vamos a ver ¿Puedo hacerme agua? Vamos a tener Vamos a coger Un par de pescadillos Vale Lo del Sigeth Fluid No es que me haya entrado fluido Es que necesito Tomar fluidos Vale Necesito tomar Agüita Necesito Un Un pececico De los que tengan agua Un pececico De los que tengan agua Por cierto Tú Ponte ahí Vamos a empezar a usar a este Pececico 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 No No Pececico 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 No puedo cogerlo Ah inventory full Perdón Eh Consumir Oh me da agua esto Oh mierda Que me muero Espérate 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 Ahí está Vale Es que no he dejado cosas En el este Vale Mierda ese me da agua Un momento ¿Dónde está mi pececico? Pececico No esto es un pingüino Yo ya tengo mi propio pingüino ¿Dónde está el pececico? Pececico 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 Eh pececico Ahora corro muy rápido Vaya por Dios Pececico Ahí está Pececico Más pececico No eso es un pingüino Pececico ¿Puedo apagar la Ahí eso? No quería apagar la linterna Quería apagar la El visualizador este Holográfico Que hay ahí ¿Vale? Vale Es la mierda esta de aquí ¿Veis? Es que aparte de que Gasta energía No puedo ver una mierda Vale ¿Dónde está el Mi casa? ¿Dónde está mi casa? No veo el Ah Vale Perdón Ha sido Ha sido sin querer Lo que he dicho Es que tenía Quería ir a por Que quería comprar Comprar Quería coger Mierda de esta ¿Cómo se llama? Planticas de estas Eso Vale Dos de ellas Así tenemos una batería más Y hacemos lo otro ¿Vale? Ahí está Venga Vamos vamos Corre 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 Vamos a viajar a la superficie Ahí está Muy bien Tú Comida Cooked food Uno para allá Y vamos a hacer también agua Vamos a hacer uno y uno Porque es que creo que no tengo No tengo para más ¿No? ¿Qué tengo? ¿Menos comida tengo? Vale Pues entonces Más comida y menos agua Si tengo para hacer otro Me hago agua No, no tengo Vale Tú Basic No sé qué ¿Qué necesito hacer? Vale Necesito hacer baterías Baterías son necesarias siempre Vale Tú Personal Tool Nada Deployables Esto Vamos a ver qué es esto ¿Vale? Porque es que no me entero muy bien De qué es lo que hace Así que a lo mejor si lo crafteo Me entero Se supone que Esto Existeis Release Cuando yo lo tiro para allá Esto empieza a atrapar objetos ¿Puede ser? ¿Lol de fuck? Han traído una limestone ¡Lol! Vale Qué guapo Esto atrae cosas Vale Esto atrae cosas O sea Si lo pongo Vale O sea Si lo pongo donde haya muchos objetos Por ejemplo Básicamente me los pone Me los coge todos Me los atrae más o menos Todos los objetos A un mismo A un mismo ese Y puedo cogerlos yo fácil Eso sí está guay ¿Ves? Vale Vamos a Consumir 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 Vamos a hacer más agua Porque cada vez que como Parece ser que me quedo sin agua Sustín Agua Ahí está Vale Vamos a hacer ¿Qué? Electronics Vamos a hacer copper wire Que seguramente me haga falta Aquí Personal ¿Qué necesitamos hacer ahora? High capacity Oc tank Vale Necesitamos Fiber mesh Para hacer la fiber mesh Necesitamos hacer Silicon rubber No, no, no Es la parte de arriba Es la de arriba Es la de arriba Perdón No es eso No es eso Hay que hacer eso Creep vine Sample Vale Hay que hacernos un cuchillo Entonces primero Perfecto La silicon rubber Es para hacer el cuchillo Perfect Calculadísimo O no calculadísimo Calculadisísimo Vale Muy bien El cristal me hace falta Para algo Cristal me hace falta Para el tanque grande Y silver ore También me hace falta Ok Pues vamos a hacer Una fiber mesh Ahora Pero primero voy a dejar Ya haciéndose Lo de esto El glass Porque primero Tengo muchas cosas En el inventario Y me las quiero quitar De encima Y segundo Realmente no hay mucho Más que hacer Por ahora Así que Hacemos cristal Y Y por ahí estaría Muy bien Tú para allá Vamos a guardarlo todo 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 Menos las herramientas Ahí Y luego simplemente Cojo lo que más falta El agua Creo que también Me la voy a llevar Cold And salty Está curado Esto lo he hecho Con sal ¿Eh? ¡Uuuh! Vale Básicamente nos ha dicho Que hemos encontrado Algo Un santuario Según parece Una entrada Un santuario A 200 metros Abajo Vamos a necesitar El tanque de oxígeno Para poder llegar Así que Ahora mismo Nada Tenemos que ir a por Lo que he dicho De tal Y lo que ha dicho La tía Es que Ella quiere ir A la esta De búsqueda De researcheo Pero le ha dicho Su hermana Que no Le ha dicho Su hermana Que Nanai Porque No sé si es Porque es peligroso La verdad No me he enterado Porque ha dicho Que es peligroso Pero peligroso ¿Por qué? No entiendo muy bien No me entiendo muy bien Por qué es peligroso Ir a la A la zona inicial Quiero decir Hay cosas quemándose Ya está Esa es la parte peligrosa No estoy muy convencido De No estoy muy convencido De cómo De cómo va el tema este Básicamente Eso es lo que ha dicho Así sería en resumen Ok Pues vamos a hacer La plantuki ¿Cómo era la grey? La grey No sé qué era A ver si encontramos Kudkribbine Vale Son estas Me acabo de dar cuenta De que esta luz La pone de color Naranja Cuando son verdes Vale Vale Kudkribbine ¿Cuántas he cogido? Vamos a hacer fibra Se hacen Con cada dos de estas Se hace uno de fibra Así que vamos a coger Uy Perdón Sube, sube ¿En serio? ¿Otra vez tengo que pillar agua? El agua y la comida Está mal Muy bien Boomerang Necesitamos de los globos Que los globos dan de todo Y merece más la pena Pillarlos Lo que pasa es que Hay globos Hay pocos Pick up penguin No hay globos Por ningún lado No parece Vamos a soltar aquí El El cosa esta A ver que pillamos Ahí está A ver que pillara Volvemos Vale Cuando Cuando estemos Aquí O sea Cogemos No parece que nos haga falta Ponerle baterías A la cosa esa No entiendo muy bien por qué Pero no parecen ser necesarias Vale Recursos Perdón Ahí está Recursos Fibermesh Y vamos a hacer otro más Seguramente nos haga falta Y voy a coger Un momento Personal Tools ¿Qué es esto? Pathfinder Holographic Pathfinder Submapa ¿No? Ok Ahora mismo Vamos a mirar Cómo era el ¿Era aquí equipo? No Vale Dos de titanio Vale Muy bien Dos de titanio Tú Uno Dos Tú Personal Equipo Estándar Oce Ok O dos Perdón No doce Y lo siguiente sería Silver ore Necesitamos silver ore Vale Hemos pasado de 40 A 75 Vale Necesito agua Voy a convertirlos en agua Mejor Porque es que comida Tengo a partir De los otros Así que Realmente vida No me han quitado Y la comida También da vida Así que Computer chip Silver ore Vale Hay que encontrar Silver ore No tengo ¿Verdad? Por aquí Salt deposit No Cuarzo Copper No Silver ore No tengo Titanio Solo necesito 4 Muy bien Vamos a comernos este Que da bastante comida Y nos comemos este ¿De qué se pasa? Ah no Mierda Los he pasado de Si estoy dentro del contenedor Parece ser que no me deja comérmelos Ok Primero tú Y luego tú Y luego tú Y luego tú Vale Pues ya voy bastante bien de comida Bastante bien de esto Y por fin es de día Es de día Ok Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está la señal? Ahora que tengo el El tanque de oxígeno Me interesa ir a por la señal Blueprints No Voicelog Supongo que serán de los últimos ¿No? No sale No sale Es aquí ¿No? Databank The file is in the database Okay Penguin No Flora No Códigos Y de esto Vale Santuario Location Ok Muy bien Está entre 100 y 300 metros En profundidad Muy bien Vale pero No dice Dice simplemente la profundidad No dice por dónde Quiero decir No me lo ha marcado Como si fuese la Esta de emergencia Dice que está En profundidad Ya está Dice que está A 200 metros O algo así Pero no si está A cualquier cosa A ver Necesito ir Necesito ir a más o menos A esa profundidad Porque me hace falta Plata Pero aún así Un poco ¿Esto comienza a titanio? Titanio Ok Por cierto ¿Dónde está mi ¿Dónde está mi Bola? Mi bola esta de energía Que he lanzado antes Tiene que haber estado Por allí ¿No? Es que no la he escuchado Haciendo ruido La bola de energía La he lanzado Mira aquí está Vale Vamos a Hacer así primero Y Te robo Muy bien Veis No parece que sea necesario Simplemente él va Recolectando mierdas Y ya está Hopfish No parece que haga falta Que haga falta nada ¿Puedo... ¿Tú? Sí Mola bastante Quiero decir Es un poco roto También te digo Pero Está guay Quiero decir Van por ahí revoloteando Y pipillando mierdas Y lo cojo luego Y me lo llevo a otro lado Y ya está Esto vendría muy bien Para cuando tenga Alguna Alguna zona En la que seguro Que hay un montón De objetos ¿Sabes? Digo Buah Voy a tardar un montón ¿No? En En pillarlo No se va a cogerlo ahora Porque titanio Ahora mismo No me hace mucha falta No, ¿eso qué es? ¿Otro recibe? Es el Siglight Nada Siglight ya lo tengo Es que si es para coger titanio Prefiero No cogerlo ahora Vale Porque es que me voy a llevar El inventario De mierda Y... Y ahora mismo No es plan Nada Hay que bajar Básicamente hay que bajar Tú 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 Ahí está Pescaíos de estos Siempre viene bien coger A ver dónde está mi colega El pescado aquel Que me da oxígeno Ah, ya por dios Hay que encontrar al pescaíllo Que me da oxígeno El pescaíllo que me da oxígeno Es buena onda Es buena Esto es buena gente Y me da oxígeno Quiero decir No por nada lo llamo pescaíllo Que me da oxígeno Así que hay que buscarlo Porque el pescaíllo Que me da oxígeno Me va a permitir Llegar a una profundidad Bastante alta Sin ninguna mierda De esta depresión Ni nada Vale 73 Bien Listo Muy bien Uh, sample Sample Ahí está Parece que los colores En el menú No han cambiado Vale Si uso el cuchillo Tardo solo un golpe En romperlo Vale Sí Vale Vamos a cambiarnos las cosas Estoy Que me ha llamado mi padre Ok Vale Pues el resumen De lo que ha ocurrido Es que nos ha llamado Nuestra hermana Y nos ha dicho Oye Que hemos encontrado La entrada al mierda S Está como a 200 metros De profundidad Y yo le he dicho Ah bueno Vale Guay Y ella me ha dicho Bueno pues Eso Que tengas cuidado Vale Pero yo quiero ir Para el otro lado Y me ha dicho Bueno pues no vas Vale Y Más o menos No sé sería El resumen De lo que ha ocurrido Al otro lado Quiere decir A la zona Donde estábamos Haciendo el research Vamos a hacer así Primero Agua Aire perdón Va para abajo Voy a estar Faltito de agua Que estricta Verdad Ah no Otra vez No Otra vez No Otra vez Me cago en Tu putísima madre No 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 Azufre 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 Que asco Me tiene Le tengo Vale Planta de oxígeno Silver Ahí está Eso es lo que necesitamos No sé si las plantas esas Vuelven a pillar oxígeno A poco tiempo Ahora lo veremos Nos hará falta Eh Mira tú Uy Un poquito de sal Vamos a ver si se recupera oxígeno Es que así podemos saber que tenemos una fuente de oxígeno Que tenemos una fuente de oxígeno más o menos estable ¿Vuelves? No vuelves Vale vamos para arriba Todo fast Todo furious Todo rápido y todo furioso Vale Bueno furiosa En este caso Vale Con 17 puedo llegar hasta arriba Así que con 15 Supongo que también ¿En serio tío? No llevo botellas de agua ¿verdad? Va pues eso es un problema Eso es un problema Porque la esta Los estos me dan comida Pero no me dan agua Quiero decir Me quitan agua de hecho Bueno vamos a volver Ahora que tengo un par de ellos De hecho espérate Vamos a lanzar Vamos a ir para abajo Y vamos a lanzar la bolica ¿Vale? Para que la bolica empiece a pillar cosas Quita eso Para que la bolica empiece a pillar cosas Aquí abajo Aquí la ponemos Que la bolica pille mierda ¿Vale? De por aquí por lo alrededor Y cuando yo vuelva Pues ya lo tenemos Esos bichos me dan un poco de mala espina ¿Vale? Vamos a hacernos también Un kit de Kit de cableado No ¿Cómo se llama? Kit de estos De Estamos a 200 metros ¿Vale? Por aquí 260 metros Ok Vamos así Porque es que si no Voy a perder luego Donde está la bolica Y vamos a tener un problema Es que no tenemos De esto para poder Marcar la posición Así que ahora mismo Es lo que hay Vamos así ¿Vale? Mirando para atrás Está en esa dirección No hay nada Para poder orientarme Nah Vale Vamos así Que así podemos usar el El deslizado Ahí No estoy moviendo el ratón Para nada Quiero decir Nada más que para arriba Y para abajo Así que simplemente Eventualmente Conseguiré llegar a la Esta Creo Creo ¿Verdad? No quiero mirar atrás ¿Vale? Porque es que si miro atrás Voy a caer en la tentación ¿Vale? Y no hay que mirar atrás No hay que mirar atrás Yo sé Que mi cápsula está cerca ¿Verdad? 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 No mires atrás No mires No mires No mires No mires No mires Cree en ti mismo No No solo No solo iba Iba para otro lado Que no tiene nada que ver No solo iba para otro lado Que no tiene nada que ver Sino que encima ahora he perdido Por donde estaba la bola Bueno Pues vale Ya está Yo que sé Tampoco pasa nada Use fabricator Vamos a hacer agua Anda Ya está Ahora he perdido Donde está la bola Vamos a ir para allá Supongo que la encontraré Eventualmente Pero que putada Típico La verdad es que típico Pero que putada Tío Buah Vale equipo Vamos a hacernos un Floating Ahí Esto es importante Es importante Bueno es una forma de decirlo Esto no es importante Pero es útil Para cuando vas a mucha profundidad Es útil meter mierdas de esta Porque básicamente son una Una fuente de oxígeno Fuera del Del ese Electronics Nada Ok Y la tablet me ha dicho Que beba agua Vale Es el resumen Que os cuento La tablet me ha dicho Que beba agua Así que vamos a beber agua Vamos a ver aquí también eso Comida no tengo ¿Verdad? No Comida no tengo Vale yo diría que con este agua Me da para ir y volver Vamos a ir para allá Vale para allá directamente Y si lo encuentro Pues oye Mejor No sé La verdad es que ni idea Yo diría que es que he ido para allá Vale O sea Bueno Que he ido por allí Hay que ir a doscientos y pico metros De donde está la De donde está la entrada Así que a lo mejor En el momento en el que vea Oye pues aquí Estoy como a doscientos metros Y voy aquí para abajo A ver Estoy a doscientos metros Doscientos cincuenta Vale Por aquí para abajo Tiene que ser O no O igual no Quiero decir que Si no es Tampoco pasa nada Pero yo he dicho Que igual puede ser O sea Igual a lo mejor Ese tipo de cosas Esto creo que se podía comer ¿Verdad? Tú te puedes comer ¿A que sí? ¿Te puedo comer? Me da agua Cien por cien de agua Uy Vale Pues o mi bola mágica Está por aquí O hemos perdido La bola mágica Ese sería Ese sería más o menos El resumen ¿Vale? El intake Que tomo de esto O mi bola mágica Está por aquí O he perdido La bola mágica Vaya por dios Vaya por dios Soy un peñasco aquí De mierda Esta ¡Ey! ¡Hadalú! Has perdido tus bolas He perdido mi bola Mi bola Singular Es importante Vale La diferencia Hace un mundo Mi bola Bola ¿Dónde estás? Estamos ¿A cuántos metros estamos ya? Estamos a doscientos noventa Definitivamente He perdido mi bola He perdido una de las bolas Del dragón Pero no pasa ¡Qué putada, tío! A ver No son caras de hacer Pero es una putada, tío Es que era súper útil Yo he dicho Abuela, la dejo ahí Y para cuando venga Pues nos llenamos de mierda No Para cuando venga Nos hemos quedado sin mierda Más bien ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¿Qué es esto? Precursor Technology ¿Encontró un portal? ¿Al final seguiste con el rewatch a Dragon Ball? La verdad Lo dejé al Al quinto o sexto capítulo Ahí está Lo dejé al quinto o sexto capítulo No porque no aguantase Simplemente es que Bueno Sucedió alguna que otra cosa Y Una cosa lleva a la otra Y la otra lleva a la otra Y al final Pues acabé jugando Treinta y pico horas seguidas A Kingdom Hearts 3 Y pues estas cosas pasan ¿Sabes? A veces ocurren A veces Shit happens ¿Vale? Y bueno pues Se me ha pasado un poco La sigo teniendo en el disco duro Pero Pero eso Que no No he visto No he seguido No he Es que he pensado ¡Buff! Es que 250 capítulos Son muchos capítulos Más o menos Ahí estaría El Temilla Hay que buscar ahora Una cosa A ciento y pico metros Pero ahora es de noche ¿Sabes? Si no es una cosa Es la otra Si no es que perdió mi bola Es porque Es porque caca ¿Sabes? Venga va A ver es que no puedo estar Muy muy lejos ¿Vale? No estoy buscando la bola ya Estoy buscando una forma Para ir a 200 metros Lo que pasa es que por aquí Llegamos a un sitio Donde hay solo suelo Yo me estoy leyendo el manga En la aplicación Esta del manga legal Que han sacado Suben un capítulo a la semana Aplicación de manga legal No No sé de qué me hablo Yo es que no estoy Yo es que no soy otaku ¿Vale? No me entero ¡No! 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 ¡Toma ya! Me comes las pelotas Perdón Uy mira bolica Ey oxígeno Uy espera Esta bola de oxígeno me suena No estará mi bola Mi bola por aquí ¿no? ¡Pelotica! Quiero apagarlo Quiero apagar el holograma ¿Vale? No estará mi bolica por aquí ¿verdad? Ned quedarte a 100 metros Donde tienen peor eficiencia Respiratoria ¿No será una mala idea? Bueno No si quieres morir ¡Otra vez! ¡Uf! Me he librado Ahora miro el S A ver es que en el real No leo manga plus Me suena No leo manga Quiero decir No 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 sé No Vale Simplemente no leo manga Leo doujins Doujins Sí Pero manga no Comics también Pero manga no Manga no Al manga no No me 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 Vale Le he dado Le he dado un poco por darle Porque realmente no sé si me hacía falta oxígeno todavía No verdad No me hacía falta todavía Es que a 500 metros Esto es un pelín caustrofóbico también te lo digo Vale dale Me cago un Mmm Bueno ha dicho recomendado ¿Vale? No te note No te note No No me No me No me tira mucho la verdad Tampoco ¿Qué es esto? Oh oro Oro He encontrado oro Fui a por plata y encontré oro Literalmente O sea es que he venido a por plata Más que dos La verdad Tenemos un problema como no haya más plantucas de esas de oxígeno Ya te lo digo Plantar oxígeno Plantar oxígeno Plantar oxígeno Ahí está Tenemos un problema gordete gordete Hay estructura Quiero decir hay A ver las las hay Lo que pasa es que no hay Una zona donde quedarnos Es como una entrada No hay de eso Yo es que me cago en todo tío Me cago en Me cago en la putísima madre Que parió a todos Los bichos estos de mierda Que explotan en cuando te ven Por favor Necesito Ya Necesito oxígeno No 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 Aquí hay oxígeno Salvado Me quedan 4% De potencia de la mierda esta Voy a quitármela Es posible que le pueda quitar la batería A una de las mierdas esta Espérate ¿Puedo quitarle la batería a la linterna? G R R Eje Te quito la batería a la linterna ¿Sabes? Y se la pongo al deslizador Soy un genio No soy un genio Soy un genio Es que la cosa de esto Es que no Es que no la uso apenas Así que Ahí está ¿Soy un genio o no soy un genio? Soy un putísimo genio Vale ¿Dónde estamos? A ver que ya me enteré de Ya me enteré de esto Vale ahora estamos en una cueva Ok Hablando de la linterna Vamos a necesitar usarla Bueno da igual Quiero decir Estas cosas ocurren A veces ¿Vale? Se me va a acabar ¿Verdad? Se me va a acabar la potencia Concede Vengo en paz No hay una hostilidad No hay una hostilidad No hay una hostilidad Suficiente ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O un computador? ¿Qué es la diferencia? Yo... Yo quiero conocer a los que construyeron este lugar ¿Qué quieres? Para que te quedes aquí ¿Con ti? ¿Pero siempre? ¿Por qué? Vale os resumo Básicamente Hay una entidad aquí No sabemos si es un ordenador O es alguien vivo Porque él no entiende la diferencia Bueno vale Es una entidad Llamémosla Que parece ser Que sabe Que los de Altera Que supongo que es la empresa Que nos ha llamado aquí Eh... Sabe que quieren conquistar el planeta Conquistarlo Quiero decir Coger sus recursos Entender su civilización Ese tipo de cosas ¿Vale? Explotar los recursos naturales Y luego cuando se acaben Ir a otro planeta Ese tipo de cosas normales Que hacen las empresas ¿Vale? Pues la cosa Es que el tío este no quiere La entidad esta Oye que no me mola No me mola tu rollo Así que tú te vas a quedar aquí Para siempre ¿Vale? Y cuando vengan los demás A buscarte Ellos también se quedarán Para siempre O morirán Lo que elijan ¿Vale? Más o menos En fin He visto que no tenemos Intención de matar a nadie Bueno de matar a nadie De pelea He visto que no tenemos Intenciones hostiles Y he dicho Bueno pues Pues chachi pistachi Es lo único Es lo único que me he enterado Básicamente Deep Profundo Sí No son muchos No puedo comer mucha mierda O sea que quiero decir No puedo comer nada más De hecho Tenemos un problema De Hambre Yo de hecho También tengo hambre ¿Qué hora es? Vale Todavía me quedan 15 minutos Para la hora de cenar A ver si encontramos Alguna tablilla Que las tablillas Son para abrir las puertas Vete Dice eres muy tonto Muere pacíficamente Morir no es algo pacífico Así en general Dice que no toquemos nada Que no entenderíamos No entendemos nada ¿No? Vale Searching 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 Podemos investigar algo ¡Eh! Tablilla 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 Hay tablilla Hay cierto problema Con la comida por aquí Vale a ver ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Va a necesitar un lugar vacío Para dejar datos ¡Oh! ¡Fuck! Me ha atrapado Dice que necesita un receptáculo vacío Para poder dar información Para poder meterle información Y no sé si soy yo O mi ordenador de a bordo O mi O mi tablet No estoy seguro De cuál es el empty vessel Porque me ha agarrado a mí No a la tablet Creo que ha usado mi cabeza Vale Soy yo Yo soy el empty vessel Es incómodo Devuélveme ¿Qué? Devuélveme Devuélveme O me destruiré Tu estación orbital ¿Qué? ¿Qué? Mi oportunidad de sobrevivir Increase Si no me detengo atención No creo que tienes el poder Creo que estás miedo Entonces te destruiré ¿De dentro? Morirás también Estoy experimentando Difficultas técnicas No puedo No puedo destruir la base Dice no te muevas Y verdad Vale Básicamente La máquina esta de aquí Se ha metido en nuestra cabeza ¿Vale? La totalidad De la memoria de De la esta Se ha metido en nuestra cabeza Y ahora no tiene acceso A las armas del Del planeta O de lo que sea De la tecnología esta Y no puede destruir nuestra base Nos ha amenazado Con que si no le devolvemos A la máquina esta Porque se siente Poco confortable Ha dicho Nos ha amenazado Con que va a destruir Nuestro satélite Con el que podemos subir Básicamente Y no puede usar las armas Porque como está dentro De nuestra cabeza No tiene No tiene No tiene ningún poder Ahora Bueno Pues ha estado guay Vámonos de aquí Que me estoy muriendo de hambre Vámonos ya Por favor Que me estoy muriendo de hambre Te lo prometo Vámonos Corriendo Quizás correr es un problema Para no morirse de hambre En fin Bueno Bueno Hay súper convencido Dice Si no me devuelves A la máquina Te destruiré Dice Espérate Tengo ciertas Dificultades técnicas Para destruirte Un momentito ¿Vale? Por favor No te muevas Ha sido fantástico Gracias por tanto Venga va Vámonos a casa Anda Que estoy como muy Muy abajo Y tengo un poco de miedo De mis probabilidades De supervivencia ¿Vale? Venga va Hay que subir Supongo que cuando suba Lo suficiente Ya tendré acceso A A Tendría acceso A A la radio Y podría hablar con mi hermanita Venga va Oxígeno Vale Lo bueno es que las plantas estas Vuelven a tener oxígeno Si que vuelven a A tener Pero parece ser que tarda un poquillo En reaparecer el oxígeno Eh Plantica Esta zona me suena mucho Aquí creo que es donde he dejado La bola Estoy escuchando mi bola Estoy escuchando mi pelotica Estoy escuchando mi pelotica Por algún lado Estoy escuchando mi pelotica O a lo mejor es una imagen mental No lo sé Hostia Oye Cuidado A lo mejor es un reflejo mental Y no estoy escuchando mi pelotica ¿Vale? Quiero decir Puede ser Pero he escuchado mi pelotica Creo que he escuchado mi pelotica No 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 Tú me comes los huevos He escuchado mi pelotica O no he escuchado mi pelotica Ahora no estoy seguro la verdad O sea Quiero decir Por aquí no se ve Vale Me quería pegar Me quería pegar un lometazo ese 30 segundos La pelotica perdía La pelotica perdía La pelotica perdía Me ha costado una batería Y no sé cuántas mierdas ¿Vale? La pelotica perdía Me ha costado más que el puto deslizador La pelotica perdía Me cago en la puta pelotica Ah bueno Ahora me estoy muriendo de hambre otra vez Ok Yo que sé Podría haberme dado un poco de comida Y eso El colega este Bueno pues nada La pelotica perdía De lost pelotica De lost pelotica Para los angloparlantes Me alegro De que Este sea un stream Multiduolingo No sé ¿Vale? Multilingüe ¿Vale? Y todos podamos entendernos Con una simple Con un simple switching De De palabrings ¿Vale? Me alegro En fin Que vamos a Vamos a ir al pot ¿Vale? Voy a empeñar un poco de comida Si puedo Porque me estoy Me estoy muriendo un poco ¿Vale? Es que es un problema Porque si como Antes de llegar a la esa Me 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 quedo seco De 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 agua Y si no como Me muero de hambre Así que Tengo que elegir Entre deshidratación Y hambre ¿Cuál es mejor? Ninguna Ninguna es mejor ¿Vale? Ninguna es mejor ¿Qué? Está diciendo Yo no he notado No he visto nada raro ¿No? No me suena No me suena Haber visto nada raro Mi La verdad es que no ¿Qué habrá sido? ¿Por qué dices Que mis constantes vitales Son raras Bueno Mi biometrics Básicamente Mi código genético ¿No? Ok, tú ahí Estamos en problemas Si envías un sample Tus maestros Van a venir para nosotros Ellos van a hacer lo mismo Si no Me vuelvan a la santuaria ¿Para que me pueda Me caer de nuevo? No Entonces Me mascaré mi presencia Iniciar el scan Vale Vamos a usar el Mierda extra de scan Y tengo que darle la F ¿No? Para hacer el auto scan No Para hacerme un auto scan A mi ¿Cómo me lo hago? ¿Cómo me hago un auto scan? Oxygen Que te calle ¿Vale? Perdón ¿Cómo me hago un auto scan? Quiero decirme No puedo Espérate Tenemos ciertas dificultades técnicas ¿Vale? También para Personal Alien data Consigue premios Para la No Para O sea Si consigue premios Para la tecnología precursora ¿No? Algo así Más o menos ¿Cómo me ¿Cómo me investigo? ¿Cómo me escaneo? Perdón ¿Cómo puedo hacer que eso ocurra? Puedo dejar de ver Ah Puedo dejar de ver Las Las señales estas Ok 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 Vale Bueno Me tengo que ir Chao Yo de hecho También Que me quedan 5 minutos Vamos a terminar ya rápido A ver si me puedo puto escanear Que no sé cómo Y de hecho Vamos a beber agua Que me estoy muriendo de sed Tú Tú Ahí Agua Water Muy bien ¿Cómo me escaneo? ¿Cómo me escaneo? Hay algo aquí Vale Eso es suficiente No agua Yo diría que ya estaría Un poquito más de comida También estaría bien Ok A ver Primero la comida Comida Agua Agua Y agua Vale ¿Cómo me escaneo? F For scan Press F To scan yourself No No sale nada de esto ¿Cómo me escaneo? No 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 Ahí Eh 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 Estás pulsando todas las letras Del teclado A ver cuál funciona No Jamás salía yo eso Eh Pues no sé No sé cómo escanearme Tenemos un problemilla Para avanzar en el juego Eh Tenemos cierto Cierto problema de De comunicación El juego y yo Porque el juego me dice Que me escanee Pero el juego al mismo tiempo No me dice cómo hacerlo ¿Vale? Así que tenemos un problemilla ¿Cómo pollas me escaneo? Eh ¿Puedo apuntarme a un brazo o algo? Tío ahí al brazo No puedo A ver ¿Tú dices algo? Blueprints No Beacon Manager Beacon Manager El supply drop También fuera Eh Geological data No Eh Start here No 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 Eh Voice log A ver tú Ah Vale No 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 Que nos va a mandar un escáner Nos va a mandar uno Vale Pero ¿Dónde está el Es posible Que la mierda esta del beacon El supply drop este Que me ha dejado allí a 240 Es posible que ese beacon de ahí Sea el supply Es posible que vamos a guardar la partida Porque si no lo es Voy a Sabe Volver directamente y dejarlo aquí Es posible que esa mierda de allí Sea el Sea el escáner O Tengo yo ideas locas Oxygen Me cago en todo tío Que a lo mejor es que a mi se me ha ido un poco la perola Pero Es posible que me haya mandado un escáner temporal Según dice El El registro Y me lo haya dejado allí en vez de en casa Es posible ¿No? Eso puede haber ocurrido igual Eh Igual sí Pues igual sí Igual eso ha ocurrido Sí Igual joder tío Es que esto Tú no Tú no Ahí Vaya por Dios Uy Cargo rocket Otra vez Vale No va Mola porque Literalmente Él no tiene forma de ver la La sample ¿Por qué hay un cargo Porque está todo tan lejos Macho Porque me ponen las cosas a tomar por culo Tan difícil era dejármelo ahí Al lado de casita Era tan complicado No sé A lo mejor soy yo Que se me está yendo la perola Pero no es tan complicado ¿No? Tipo Cargo rocket Coordenadas Al lado De la casa Ya está Es que no me la sé el número Vale Así que Coordenadas Al lado de la casa Y ya estaría Pues venga Vamos para allá Este no es el mapa original del juego ¿No? Es que este no es el mismo juego Este es subnautica Below cero Es un juego Completamente diferente No es un DLC Ni una expansión Es un juego Completamente aparte Que lo tienes a Diecisiete Dieciséis con setenta En epic Que guay ¿Qué es esto? No sé No sé qué es esto Eh Venga va Cargo rocket Venga hacemos eso Y lo dejamos ¿Vale? ¿Dónde está el cargo rocket? ¿Dónde está el cargo rocket? ¿Se ha hundido en el agüita este? Ah y qué diferencia hay Además del mapa La historia La historia es diferente Bueno ya no sé si lo estoy viendo Pero no empezamos igual Empezamos ya con una Con un hábitat y eso Y tenemos que buscar La Tenemos que buscar Otras cosas Por ejemplo Ahora mismo esta misión No tiene nada que ver con ¿Dónde coño está el cargo rocket? Es que todavía no ha caído Cargo rocket No, no Está aquí Está aquí el cargo rocket Cargo rocket Cargo rocket Cargo rocket No es que está como por arriba Hay que esperar a que caiga El cargo rocket Es posible Porque yo no voy a esperar A que caiga el cargo rocket Quiero decir Si su intención es que yo me quede Hasta las no sé cuántas horas De la noche Esperando Una mierda de cohete Para enviar no sé qué mierda De De sample De esto De ¿Cómo se llama? Perdón De 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 muestra del bioscanner Pues no va a ocurrir Quiero decir Que me tengo que ir a cenar ¿Vale? Tengo mis prioridades Quiero tener comida Dentro del estomaguito ¿Vale? Así que vamos a dejarlo por aquí Al lado de donde debería estar El cargo rocket Y que por algún motivo No está No sé muy bien por qué Así que ya está Ya estaría Vamos a Tú no Tú Save Y Y Y ¿Qué coño ha pasado? Ah coño Es la PDA Dios mío He visto He visto esta mierda Ha caído un rayo ¿Vale? Y se ha iluminado la mierda esta De la PDA Y justo ha sido cuando He terminado de cargar Y me pensaba Que es que había aparecido El rocket Aquí al lado Y no ha aparecido El reto Hostia Que puta grande es la luna En fin Ya está Que lo dejamos Yo sí Estoy seguro Gracias Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y yo que sé No continuaremos Nunca No sé Ya veré Yo que sé Ale Hasta luego Que hambre